pues bien amigos de youtube aquí estamos otra vez con otro vídeo tutorial esta vez está cerca del famoso clave de 200 de creste hemos hecho varios vídeos estamos haciendo varios vídeos wait pero ahora este nos vamos a enfocar en sacar la bomba ok buscar la bomba del agua la cual pedimos nos llegó de la marca gates este es el gas que el famoso gas que pasa que es entre metálico y detrás y de papel estamos armando esto es muy sencilla no estamos este el problema radica en la la bomba misma que está liqueando los dedos del chalán aquí mero este está tirando así es de que comprobado está tenemos problemas ya hemos hecho varios arreglos este va a ser el tercero vamos a abocar a lo último pero por ahorita estamos tratando de de quitar este las las los tornillos de la de la polea misma de la bomba toda vez que no vamos a usar toda la pieza que pedimos de la compañía gates porque no es necesario ahorita lo que vamos a hacer es quitar la banda nos vamos a grabar en la memoria o recuerden siempre hagan un dibujito de cómo va la la banda porque no tengan problemas ya tiene estar en un lugar donde no hay internet no hay modo de de saber cómo va a ir la mejor forma es hacer un dibujito con los que les he mostrado a veces nosotros en mis otros este vídeo tutoriales un dibujo de cómo va toda la banda y a partir de ahí desmontarla es el tensor de un dado 16 está aquí vamos a sacar esta banda 30 el tensor la la barra ahí está como siempre aquí en compañía de del tigrillo el más chiquitrín de las familias lo que está haciendo la labor de no abandonarme no dejarme solo aquí que está cañón estar solo este en el taller y pues siempre siempre esto es voy a tener compañía de alguien creo que es al revés no llegar go this way lo que está bien ok está dentro de la ventana eso y nada más sácala de acá de la siempre saca de la polera de la lisa de las poleras dentadas eso es todo como la como que la banda vamos a cambiar mis amigos desde que vamos a desecharlas no la necesitamos la banda para afuera verdad y a partir de ahí vamos a irle dando vuelta aquí a la polera miren y ya recuerden siempre siempre sacar estos tornillos aflojarlos cuando tengan la banda porque lo contrario me he pasado muchas veces que esté que no lo hacemos y quitamos la banda y miren lo que pasa que luego después no se puede ni aflojar la banda le da tensión la polera misma y hay chance de que vamos a desmontarla de manera más fácil y segura y más rápido y aparte de que no hay espacio si hubiera espacio con una pistola de aire de eléctrica aquí se puede ver amigo me preguntaba que cómo se va a cambiar o por qué se ha cambiado por eso mira ahí está aquí está el web todo el que nos avisa cuando ya el sello o la una sección de la de la banda perdón de la bomba de agua está dañada este es el claro indicativo es una indicación cuando ves esto así inmediatamente cámbialo es que tu bomba está dañada que así que va aquí adentro se ha traqueado fracturado dañado y te va a provocar eso les repito no vamos a toda esta pieza porque la única esencia razón es que no el problema es aquí pero que es que de aquí atrás ni en el gas que aquí el problema solamente aquí aparte de eso tenemos el múltiple de escape y prácticamente queda pegado aquí entonces si sacas el tornillo es un poco más complicado no sabes que tan largo es que tan profundo y para evitar eso vamos a meterle solamente la bomba les repito no hay ningún problema con eso porque no hay ningún problema porque les repito el problema es acá atrás tú ves aquí ese aceite que es el aceite que tiraba de la tapa de punterías que también ya la hemos reparado así es de que pues que se ha reparado ya no hay ningún problema ahora nos vamos a buscar a terminar de cambiar la bomba ahora que un poco de antifreeze si no es que todo hay que estar preparados para cualquier baño son los cuatro son cinco tornillos que nos tienen que aflojar mis amigos pero les repito lo único que estamos cambiando es por eso porque un sello está dañado así es de que 5 tornillos para que son dado 12 o 13 no estoy seguro para que no sea mentira pero ahorita una llave tengamos a la mano vamos a medir el dado ahí está el tornillo vamos a medir el tornillo entonces que es un 13 así es de que vamos a buscar la lado 13 y vamos a comenzar a desmontarla y como pueden ver mis amigos estamos usando los recursos disponibles para poder sacar los tornillos ya que están un poco complicados tenemos este 2 o 3 o 3 que están dando lata ¿Qué lo sacaste? no, 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 no y así es que decir que lo puede ese interior debe estar en tu ok por eso es que es que lo debes estar en la boca el mecanico puede decir que lo puedo por eso es que refiero el trabajo o para que lo hagan completamente No hay choice Perdón O hacen el trabajo o déjenlo pero Estaba tallando un poco para sacarlos Antes de echar una mano a la ayudante A ver, a ver, deja yo Dame chance La cosa se está complicando Un poquitito mis amigos pero no por eso No vamos a sacarlo Claro que lo vamos a sacar Es que me repito son 5 Arriba y estoy arriba Vamos a continuar Queriendo forzar estos tornillos a salir De una manera fácil y sencilla Sin tantas complicaciones Aunque A veces es difícil Creo que esto va a ser Un poco más fácil Vamos a echar para atrás Tenemos que tener este trabajo Cuesta lo que cuesta Y te dejo unos golpecitos a la La bomba Para aflojarlo simple y sencillamente Para sacar este Los tornillos Para que haya mucho antifreeze Hay que estar preparados para un buen baño Anticongelante Anticongelante Casi estamos Sejuros que esto va Salir rápido Así es de que Continuamos Voy a tener que poner Los tornillos viejitos Aunque sea Pero bueno mis amigos Estamos para Para ponerla La polea Le pusimos silicona Este Como se llama A la junta Para que no tengamos problemas Para algún tipo de Liqueadero Miren Ahí está Pueden ver Alineamos ya la polea Con la base de la bomba Para poder meter este Los tornillos Tenemos que alinearla De lo contrario Nunca van a entrar ahí Son tres tornillos Se están alineando Y vamos tratando Estamos tratando De que quede Bien alineada Y todo al cien Ahorita vamos a meter Esos tornillos Recuerden mis amigos Que cuando los aprieten Y los lleguen a apretar bien Hay que hacer lo mismo Poner la banda otra vez Y después Con una llavecita 10 Que lógico Es la medida De la cabeza Del tornillo Vamos a este A ¿Has perdido el otro? ¿Has perdido el otro? Creo que que estaba perdiendo todo, pero uno encontró la nos falta solamente una rondanita de esas de presión pero les repito, no podemos demeritar el trabajo del estudiante el ayudante porque al menos se presta, ya para ayudar y para aprender también, así es de que siempre recordándoles mis amigos las he dicho ya en otros videos que si tienen hijos enseñenles y enseñenles de buena manera perdón, también si tienen hijas, no importa, nietos sobrinos, sobrinas aquel que quiera aprender, enseñenle porque este es no solamente para su futuro, sino que se van a ahorrar miles, miles de pesos o miles de dólares porque muchas de las veces nuestros parientes, se puede decir sean lo que sean hijos, hermanos, como les repito primos van a talleres y les enseñan les dicen más bien que tienen un problema mayor, cuando en realidad a veces es un problema menor y que sucede que los estafan así es de que enseñan lo básico lo bonito que es trabajar y si después ya agarran esta profesión como algo algo de ellos que mejor no importa el género les repito y no importa la edad no importa nada si ellos tienen actitud y tú tienes la paciencia de enseñarles enseñarles yo se los digo porque a mí me enseñaron pero me enseñaron en la antigüita a gritos a patadas a como fuera lógico no me dejaba pero siempre las enseñanzas ya dicen así más rígidas y pues no realmente las cosas están cambiando o han cambiado ya mucho y acá les repito si la persona como acá mi hijo se presta para hacerlo y tiene las ganas de aprender hay que enseñar nada nos cuesta como lo estoy haciendo ahorita a través de mis videos no me cuesta nada enseñar ¿por qué? porque también uno está aprendiendo de otros no hay que ser egoístas ni envidiosos ya les repito a mi hijo ya de aprender los tres tornillos de la polea cuando ponemos la banda le vamos a dar el apriete final cada uno de los tornillos para asegurarnos que queden bien y y eso es todo mis amigos este proyecto se ha terminado espero les haya gustado este video tutorial nos vemos en la próxima y como siempre su amigo de toda la vida Rómulo Hernández el taller hogar de ARP está para servirles nos vemos el próximo video recuerden siguen suscribiendo le siguen dando like compartanlos les repito son son gratis no cuesta nada por el momento y después les mando la factura no se crean hasta la vista no se crean